Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos de regreso en este subprograma, a saber si en fin le doy la bienvenida a José Gabriel a su nombre y siempre está en una postura ecléptica. ¿Qué tal José Gabriel? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien y bastante sorprendido. Sorprendido por tener que llegar de aquí. Primero, la gran cantidad de bicicletas que están afuera, eso fue una cuestión bastante impactante. ¿Sí las aseguraron chicos? No, no, no pasa nada. ¿Tiene algún beneficio? Muy bien, pues bienvenido José Gabriel, gracias por estar con nosotros siempre. Por cierto, está en Ícaro también con nosotros, pero en el demoledor no pudo estar, por un problema ya de garganta ya no estuvo. Está también con nosotros Cintia Concia, y es baterista del grupo, recuerden que hoy estamos conversando con Rock Will Road. Ella es argentina, es baterista y está con nosotros muy alegre. Cintia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bienvenida Cintia. Saludos a todos los que están escuchando. Muy bien. Andrea Decoz, manager. ¿Qué tal Andrea, cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida y gracias por traernos a Rock Will Road. No, gracias a ti por invitarnos. Servando Conde, él es productor, es de los responsables de que este proyecto se lleve a la realidad. Y veo que están muy agradecidos los chicos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, bienvenido Servando. Y Eduardo Enríquez, él es camarógrafo, él está detrás de la cámara. Gracias Eduardo, espero que hagas un excelente trabajo con lo que estás filmando ahorita. Sí, espero que sigamos. Buenos días. ¿Tú eres mexicano? Sí, yo soy él. Muy bien. Entonces, les comentamos brevemente, les pongo los antecedentes. Rock Will Road es un grupo, es una banda de rock mexicana con dos integrantes, una ecuatoriana y una argentina, que tienen su sede, su punto de lanza en Hidalgo, en Pachuca y Hidalgo, porque allí es la sede de la productora, y ellos se han propuesto, a partir de Pachuca, llegar al Cono Sur, en bicicleta y haciendo escalas en las principales ciudades, haciendo sus tocadas de rock, así en resumen. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Muy bien. Empiezo preguntándoles a las damas, si me lo permiten, Andrea Decos, ella responsable, ayer conversamos, brevemente con lo que pude escuchar, me pareció muy interesante el proyecto, y qué bueno que ahora Rock Will Road está ahí con nosotros. Andrea, platícanos, llevan apenas dos días de esta experiencia, empieza apenas la travesía, pero les deparan qué tiempo, qué tiempo tienen ustedes planteado y hasta dónde van a llegar. Bueno, el recorrido en bicicleta se planea, decía, desde Pachuca hasta Chitumal, se tenía planeado que lo recorréramos en un mes y medio, más o menos, pero la verdad, ya nos dimos cuenta de que está muy pesado, entonces lo vamos a extender un poquito más, para sí cumplir ese reto de los 1.600 kilómetros de Pachuca a Chitumal. Pachuca a Chitumal. Exactamente. ¿Allí llegan, regresan o se siguen de frente? La idea está que entre ese, en ese largo tiempo, nosotros conseguir un patrocinio con una camioneta y seguir la gira, pero ya en la camioneta, por lo que viene siendo el resto de México, menos el centro, y de ahí bajarnos a lo que viene siendo Centroamérica y Sudamérica, y de hasta de regreso, hacer todo lo que viene siendo el centro del país otra vez. O sea que es muy probable que antes de que concluya esta gira, esté nuevamente en Pachuca. Sí, de hecho sí volvemos a pasar, entonces, pero más o menos es como en agosto, a finales de agosto, más o menos, del año que entra. Del año que entra. Exactamente. O sea, de aquí a agosto, ¿ustedes van a regresar a sus casas o ya no? Porque ya no hay vuelta de hoja, es decir, yo me imagino que si ustedes tienen planeado regresar a su casa, pues simple y sencillamente, pues se les van a acabar parte de sus recursos, ¿no? Y ya no tendría chiste, digamos, dejar las bicicletas ahí, ustedes regresar en avión o como puedan, y luego continuar, ¿no? Bueno, pero por la belleza de las damas se puede decir que son unas mariposas monarcas, ¿no? Bueno, digamos que son mariposas monarcas, patiqueñas, ¿no? No, son internacionales. Son internacionales, sí. Muy bien. Bueno, entonces, en este punto, Andrea, de aquí, digamos, a un año, ¿no vas a regresar para nada a su casa? No, no se planea, bueno, al menos los que somos mexicanos no se planea regresar a nuestra casa. Lo que viene siendo Ecuador, pues, desgraciadamente nada más en Guayaquil, que es de donde es lo normal, nada más estamos dos días. Y lo que viene siendo Argentina, en Rosario, también nada más estamos más o menos dos días. Entonces, es como que el máximo de tiempo que, por ejemplo, ellas dos pueden llegar a estar en su casa. Pero, por ejemplo, los que somos mexicanos, sí es hasta el siguiente año, ¿no? Entonces, el siguiente año pasamos por Puebla, también pasamos por Pachuca, pero también a Puebla tiene destinados dos días, Pachuca también tiene destinados dos días, yo soy de Irapuerto, Guanajuato, pero no sé que Irapuerto vamos a pasar. No es importante en el momento. Se llama Lula. Muy bien. José Gabriel, en estos casos, ¿qué es recomendable alimentarse? ¿Qué hay que comer? ¿Qué habría que tener cuidado? ¿Cómo que hay que prevenir calambres, etcétera? Platícanos, por favor, desde tu visión como médico. Sí. Bueno, por principio de cuentas estaba aquí, Ano, pero lo que me pareció particularmente un plan muy difícil, alejarse de la casa, pero también uno puede valorar esto como una visión cosmopolita, lo que puede plantear que todo el mundo es su casa, ¿no? Entonces deben encontrar albergue, aunque en un momento dado el hecho de que tengan un desgaste físico tan grande implica que no van a tener problemas de desequilibrio hidroelectrolíticos. Esa es la base, ¿no? Lo que implica consumir sodio y potasio. El plátano efectivamente es una fuente de sodio, de potasio, pero no pueden descartar tampoco el hecho de consumir sodio, o sea, sal. Si ustedes perciben, al ir sudando, pierden sal y entonces eso, aunque tengan potasio, si hay un desequilibrio, pueden comenzar a tener calambres, ¿no? Este, paralelamente, en efecto, el alimento más importante gira en torno a los carbohidratos, que son la gasolina inmediata, ¿no? O sea, esa es la fuente de energía que en un momento ahora les va a permitir ir recobriendo las distancias, ¿no? Pero también van a tener que consumir una buena cantidad de proteínas, ¿no? Y si bien la proteína uno la relaciona con leche, carne y huevo, ¿no? Este, en México consumimos mucho huevo, no sé, en Argentina y en Ecuador que están... Aquí somos muy huevones, ¿no? Bueno, mucho huevo en el sentido del consumo. No, este, no sé, es muy valiente. Este, es una buena fuente de proteína y antes era relativamente barata, ¿no? Ahora se ha enriquecido, pero bueno, es práctico. Aunque también, si ustedes entienden que las proteínas están formadas por aminoácidos, los aminoácidos vienen a ser una especie como de ladrillos que forman bloques que se llaman péptidos y la unión de estos péptidos se hacen las proteínas que ya son las estructuras propiamente musculares, ¿no? Van a necesitar mucho músculo, ¿no? Entonces... Se nos va a hacer mucho músculo, más bien, se les va a hacer mucho músculo. Se van a poner fuertecitos. Este, lo cierto es que en la medida en la que vayan generando proteínas van a tener un mejor rendimiento físico. Rápidamente, le pregunto a nuestra amiga Cintia Corcia, patenista, ¿cómo te enrolas con este proyecto? ¿Cómo me prendo? Esto es medio loco. O sea, fue a través de Facebook, que nos agregamos y me comentaron un poquito. Me acuerdo que seguía la medida así como a las corridas, pero sí me interesó. Quedamos en contacto prácticamente dos días más hasta que pudieron... Me pidieron el teléfono y empezamos a hablar. Y ahí fue donde me presentaron el proyecto en sí, donde me sentí muy identificada también. Porque, bueno, como decía Leonor hace un rato, que en Ecuador es difícil, que acá es difícil. Bueno, en Argentina también es muy difícil. Soy músico hace un tiempo ya y me manejé siempre tocando en banda, siempre me manejé intentando hacer covers para ganar plata, para dar clases y cosas así. O sea, si uno va viendo cómo es, es tratar de tener un camino como músico, de no hacer siempre lo mismo. Era lo que yo me había propuesto desde 2010 más o menos. Y bueno, y de repente llegaba Rockwell, que era algo completamente distinto, como ustedes dicen, digo, así, en esto me tengo que prender. Luchamos por lo mismo. Después ya cuando llegué, o sea, al principio, hacer contacto con ellos, conocer a Cervando en Argentina. Él viajó, hizo un casting también. Y conocerlo como que me dejó más tranquila, porque en realidad siempre está eso de que... Sí, lo voy a decir, el tema de trampa, por ejemplo, ¿no? Y los conocés. Y mucha gente me dijo que estaba loca por venirme, en realidad. Pero bueno, sí. Sí, estaba loca. Muy bien. Fáticamente, también le doy la bienvenida. Le pregunto a Cervando Fonde, es mucho respecto a lo que vemos tienen estos jóvenes hacia ti. ¿Cómo, cuál es la productora, en qué consiste y cuál sería el respaldo financiero para este proyecto? Bueno, este, bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Este, esto es lo que esperamos que pase y nos llena de emoción cada vez que alguien nos abre las puertas. Pero te cuento brevemente, este, la productora, yo represento a Luxmedia, y lo que inicialmente empezó a hacer el apoyo a ellos fue un disco, hacerles un disco y darles el apoyo para que ellos con sus medios pudieran transmitir, este, vía Facebook, darles, este, clases, por ejemplo, al lado de cinematografía o orientarlo un poco en ese sentido. Este, este, traer, darles un poco de apoyo igual económico mientras estaban haciendo la logística. Pero en verdad, lo que era interesante y lo que todos sabían desde el principio era que una vez que empezaran ya no iba a haber dinero y que lo que tenían que hacer era vivir con sus propios medios y vivir de su música. Porque hay, hay, hay como tres reglas, ¿no? Y una es que no pueden tocar música que no sea de ellos, este, solo pueden vivir de, de, bueno, de tocar, de vender su música y de vender artículos promocionales. Este, en este caso la única que tiene un salario es Nini y con Nini ya se acordó desde antes que no puede, si están durmiendo en, en el lado de la carretera ya no puede estar en el Holiday Inn. O en un equivalente, un, un, entonces, ella se rifa muchísimo, es súper, este, audaz y pues eso nos, nos ha dado la confianza de que no va a ser eso y ya hemos visto que ha vivido con nosotros las, las, las penurias que nos han tocado. O sea, en este caso Andrea no va en bicicleta. Andrea es la que va en el carro cuidándolos. Este, ahorita yo igual como es una parte complicada de aquí hasta Veracruz, vengo de Pachuca y los apoyo. Yo vine a las seis, ayer me fui a las seis, este, seis de la mañana a Pachuca, trabajé ayer la productora, me vine ahorita a las seis. Y ahorita que van a ser el, no sé, a Orizaba o no sé a dónde. La de Camachalco. Y luego de ahí Orizaba, pues está peligroso, de dos carriles, no hay acotamiento, me voy igual para ayudarles, para echarles la mano. Este, y pues darles el apoyo que más, más se pueda. Este, y bueno, en cuanto al arreglo, pues eso es, eso es. Y nosotros ya tenemos nuestro arreglo al final de cómo nos vamos a ir, qué es lo que... Porque lo padre de este proyecto es que, y lo innovador es que, desde antes la banda tiene algo con qué negociar. No nada más es su talento, sino tienen, ellos ya pusieron la parte, y la parte que ponen es la parte de salir y hacer este esfuerzo. Y eso es lo que les da la parte de negociación. Y es un nuevo modelo de negociaciones. Pues le agradezco, por supuesto, a esta banda, Rock Will Road, vamos a ir a una pauta de medio minuto, nada más nuestra identificación, por favor, don David, y voy hasta Valencia, España, con el autor de estatus que ya nos está esperando. Vamos y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!